Bien, tenemos el contenido 2.9, suma de expresiones algebraicas. Recuerda que estamos actualizando la parte introductoria o lo que es el recuerda de cada contenido del libro de trabajo. Vamos a reducir las siguientes expresiones algebraicas que tienen términos con variables iguales, es decir, términos semejantes, es decir, que poseen la misma letra o variable. Vale, 2x más 6x, como en este caso los dos son positivos, vamos a sumar 2 más 6 es 8 y agregamos la variable x. Ahí lo tenemos. Vamos al siguiente, 5 menos 8 y agregamos la variable a. 5 menos 8 me da menos 3 y agregamos la variable a. Luego menos 3y más 6y, vamos a restar en este sentido y agregamos la variable y. ¿Qué? Menos 3 más 6 me da 3 positivo porque 6 tiene mayor valor absoluto, ¿verdad? Y el signo es positivo. 6 menos 3 es 3 y agregamos la variable y. Vamos al otro. Acá sería menos 1 menos 7 y agregamos la variable h. Menos 1 menos 7 me queda menos 8 y agregamos h. Ahí está. Signos iguales se suman, no se te olvide eso. En este caso, fíjate, lo vamos a ubicar acá para poder hacer la resta. 2.3 positivo menos 1.1. Entonces restamos 3 menos 1 es 2 y 2 menos 1 es 1, ¿verdad? 1.2 y solamente es de agregar la variable b. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí está. Vamos al siguiente. Menos 1 cuarto más 5 cuartos y agregamos la variable x. 5 cuartos menos 1 cuarto es 4 cuartos. x. Y 4 entre 4 es 1, ¿verdad? Entonces solamente, o podemos simplificar cuarta, solamente me queda la variable x. Ya se sabe que es un entero. Vamos a la parte 2. Reducir los términos semejantes en las siguientes expresiones algebraicas. Si te das cuenta, acá hay variables o términos semejantes y acá hay términos independientes. Entonces, voy a realizar esa operación. Podemos hacerla de diferente forma. Te lo voy a explicar de esta manera. 4n más 5 y estos dos términos los voy a colocar debajo de su término semejante. Menos 7n sería acá, más 4. Ahora, 4n menos 7n, este es positivo. 4 menos 7 es menos 3 y agregamos la variable n. Y luego 5 más 4 me queda 9. Ahí está. Vamos a continuar con los demás casos. Fíjate bien. Vamos a hacer el mismo proceso acá. x menos 6 y 3x positivo acá, más 3. x más 3x nos da 4x. Menos 6 más 3, si los contrarios se restan, entonces me quedaría menos 3. 4x menos 3. Vamos al siguiente. 3a más 5 y acá sería menos 2a menos 7. 3 menos 2 es 1, entonces solamente me queda la variable a. Y 5 menos 7 es menos 2. Signo negativo porque tiene mayor valor absoluto este, ¿verdad? Entonces, acá lo tenemos, a menos 2. Luego, menos 3y más 5, menos y, acá sería debajo de su término semejante, y menos 7 por acá. Menos 3y menos y es menos 4y. Y 5 menos 7 también, vemos ahí, que es menos 2 el resultado. Menos 4y menos 2. Nuevamente, recordando, para sumar dos expresiones algebraicas, por ejemplo, 2a más 10 y 3a más 15, se tiene que escribir la primera expresión, luego escribir el signo más de la suma, y escribir la segunda expresión, si esta tiene signo negativo o más de un término, escribirla entre paréntesis. Luego se suprime los paréntesis y se reducen los términos semejantes. Bueno, esa es la explicación para este tema. Te dejo los ejercicios acá, en este video, y acá en nuestro logo, para que suscribas al canal de Profitero. ¡Saludes!